Rafa nace rey de cuernos, otra vez se oye sonar Los gallos ya no cantaron, se pusieron a llorar Cuando oyeron la noticia, que en Culiacán capital De forma muy heredosa, matan a Julio y traen No le dieron tiempo a nada, porque el miedo era muy grande Más de trescientos vasos, dispararon los cobardes No respetaron al jefe, se volaron en la hambre Pónganse truchas, cabrones, pierda la parte de su madre Dicen que el mayor usa más, los dos maridos de atrás Que el amane está muy triste, siempre te han de recordar Con el juventud en toda la cabeza, muchos más te han de extrañar En Pumbá con tristeza, se pusieron a llorar Les van a pegar con niña, no se la van a acabar Que empezaron los agostes, de México a Culiacán Anda la vallada brava, que andan listos pa' pelear Anden en la cuerda al trompo, si es que lo saben bailar Julio con su cuerno egipcio, no les pudo disparar Le ganaron la partida, como el gallo de San Juan Cailló con boca en los grandes, chile era grande, es verdad Compadrito de el bochomón, también de Chaco, Guzmán Vamos compitas del norte, no los quiero ver llorar Y aunque llore mi compita, cántela de mi carnal El secuestro de mi madre, y que no vaya a faltar Mi canción verde es preciado, no se le va a olvidar ¡Ay!